Bueno, quiero darles la bienvenida. Este es un evento raro para mí porque es la primera vez que estamos trabajando de esta forma virtual y también presencial híbrida. Esperamos que puedan escuchar los ponentes y que se vean bien a través de la pantalla. Está esta cosa rara que ocurre como un infinito reflejado. Pero bueno, el evento de ahora es un evento apoyando a los poetas en defensa de la cultura, se llama Apoyando la Hermandad del Jaguar, el Quetzal y la Serpiente en el marco del Congreso Indígena para la Descolonización. Yo soy Alexandra Litton Regalado. Estamos aquí en el Museo de Arte del Salvador acompañados por el poeta Vladimir Amaya, Roxana Méndez y Jorge Galán. Unidos virtualmente tenemos otro grupo de poetas en la diáspora. Te voy a pasar la palabra, Mariam, para que presentes el equipo virtual. Mariam y Bet Farhizka. Gracias, Alex. Hola a todos. Mucho gusto conocerse, o conocerles, disculpa. Soy más fluente en Spanglish. Como se dice aquí. I'm going to offer the introduction in English and paraphrase a little bit of what Alex is saying. So this is Poetas en Defensa de la Cultura, Poets in Defense of the Culture, presented by the Brotherhood of the Jaguar, Quetzal and Serpent, Stellar Serpent, for Decolonization. Excuse me. And this is in support of the Congreso Indígena para la Descolonización, the Indigenous Congress for Decolonization happening in the near future. So we are presenting a program that is in the Museum of Art in El Salvador, San Salvador. And then there's also those of us participating from the Diaspora in this virtual space. So it's really a pleasure to be with you all. I'm going to offer introductions for Daniel Flores y Asencio and Pedro Upe in Spanish and then in English. Voy a ofrecer las introducciones para Daniel Flores y Asencio y Pedro Upe en Español y después en inglés desafortunadamente Daniel no puede estar aquí pero tenemos un video. Ok, so Daniel Flores y Asencio de ascendencia maya aguachapán neco y nonualca es poeta y cineasta viva entre El Salvador y la ciudad de Nueva York donde fundó el ahora desaparecido Instituto de Artes y la Letra de El Salvador en Exilio o Inalce que fue fundamental en la organización del llamado de artistas contra la intervención de EU en Centroamérica o Artist Call en la década de 1980 1980 este movimiento nacional es objeto de una gran retrospectiva ahora en el Museo de Arte de la Universidad de Nuevo México Flores y Asencio actualmente funge como editor invitado de la revista BOM y se encuentra trabajando en la postproducción de su último filme Kutakuskat y Pedro R.U.P. es maya profesor y creador de narrativas de vivencias mayas así como de poemas en su lengua materna publicados en algunas revistas periódicos antologías y en su sitio virtual es también galardonado en varias ocasiones por sus propuestas en poesía y narrativa maya como integrante de la asamblea de defensores del territorio maya Muxit Ximbal camina como hijo menor las veredas de las comunidades maya que protegen su territorio del despojo desarrollista de la península de Yucatán so actualmente ok actually I'm going to put the bios in English in the chat so that we have time to give our poets first I'm going to offer the video from Daniel voy a poner los bios en inglés en el chat porque quiero dar el tiempo a las poetas en este espacio a ver hoy inicia la guerra florida los poetas toman la palabra damos la bienvenida para este día en nombre en nombre de la hermandad del jaguar del quetzal y la serpiente estelar para la decolonización este es un llamado que han sido atendido por varios poetas a nivel centroamericano y esperamos que se continúen uniendo más poetas y nos acompañen en el proceso de decolonización hoy la palabra está siendo retomada y la cultura es nuevamente presencia del espíritu de la lucha de los pueblos indígenas agradecemos la presencia de cada uno de los poetas esta tarde y con especial agrado y honor al poeta maya yucateco Pedro Uff que se une este día y nos honra con su presencia muchas gracias Pedro a ti la palabra y ahora Pedro usted regala a usted vale voy a leer un poema que es de mi autoría la voy a leer en maya y después en español se llama Yishim dice de la siguiente manera la voy a leer y la voy a leer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O tal vez fue la noche de la nocturna lluvia. Puede ser el masivo gusano o quizá el fogón del sol. La cuestión es que el maíz de tu mazorca está tan lejos del otro. Aunque son del mismo pueblo, no pueden entenderse, no pueden dialogar, no pueden armonizar su fuerza. En vano se han levantado de la misma comunidad. Aunque hay algunos que desean presentar una ofrenda, no pueden orientar al mapache. Solo tu renovado aliento que se mueve desde el sur podrá ceñir sobre el bacal el maíz de tu mazorca. Así, trato de empezar este hermoso diálogo en este espacio tan importante con hermanas y hermanos de diferentes lugares que son pueblos también originarios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, Pedro. Y es un honor compartir este espacio con todos que están aquí. Y también para compartir este espacio con Daniel Flores y Asensio, quien no puede venir aquí. Pero también tenemos su espíritu, nuestra presencia. Puede también compartir un video de Lauri García Dueñas. También no puede estar aquí, pero también tenemos sus palabras aquí. Ok. El Hombre de Mi Clan por Lauri García Dueñas Para los mechicas, Mi Clan es la tierra del descanso eterno. Me desperté de esta pesadilla dulce que fue la vida Y tenía frente a mis ojos la claridad del condenado Un pasto blanco que no podía acir con los dedos Una felicidad suave, un descanso Tengo olvidos cómodos dormidos en las pestañas Desapareció la náusea que me provocó la miseria reiterada de los mendigos La nostalgia impune no me hiere porque he perdido sus causas Y todo lo material se esconde ya en mi pasado Soy el hombre que atravesó el valle para llegar a mi clan De la mano del perro gigante de encandecidas pupilas He vencido la zozobra y la agonía del desamor repetido Mis manos derruidas se convirtieron en las mozuelas líneas de mi destinación Nada me sobra ya y el corazón de mi amada es un hueco en el espacio de lo que ahora soy Fui el guerrero asesinado por el enemigo mil veces La mujer que esperó cosiendo en la puerta por el hombre que nunca volvió El niño que murió en el parto Todos los que han sido y vendrán Soy parte de este humo blanco y oloroso acopal He dejado mis cadenas al atravesar la atmósfera Renazco en el cuenco de agua que me dan a beber los antiguos Y allá abajo sobre mis huesos los que permanecen toman mezcal en mi nombre Nombre que he guardado en la mano y blandiré de nuevo cuando regrese a la tierra Te oí impintadas las mejillas de sangre encendida mis venas Porque todo esto es un tránsito el ir y venir a la madre sagrada Que con tanto ahínco laceramos No voy a intentar otra vez destruirme He encontrado en mi clan el verdadero sentido de lo que busqué en el frenesí de mi obstinación No soy más el solitario infame ni la gula Soy el sol, la luna, el alabastro, el corazón rendido, el beso, la luz de las plantas La herida abierta de los hombres y las mujeres El lugar donde todos se sientan a comer El banquete de este día de muertos Gracias Tengo el gusto de presentarles ahora a Jorge Galán Hola, buenas tardes Voy a leer un poema que rememora un hecho terrible Cuando en la frontera entre México y Estados Unidos El gobierno de Estados Unidos encarceló a un montón de niños salvadoreños migrantes El poema se titula Ruido Oh América Oh gran madrastra blanca Casa enorme bajo un solo astro del tamaño de la verdad Oh América de todos nosotros He visto a tus padres arrodillados amenazados por perros de oro que ladran a toda hora Por eso he venido hasta aquí Para preguntarte por los niños de la otra América Los niños en sus jaulas de hierro indestructible Sometidos por besos que quieren ahogarlos Bocas de agua que solo saben asesinar Hachas de piedra sobre pequeñas cabezas inflamadas por el llanto ¿Qué has hecho con nuestros breves niños? ¿Dónde los enterrastre? ¿Bajo qué duno y a la sombra de cuál árbol en llamas? ¿De la mano de quien los llevaste por el pasillo de cemento hasta un patio sin hierba Para abandonarlos otra vez Y cantarles la canción de cuna más triste de la historia del mundo América voluptuosa Robusta y ataviada Con coronas de humo y pendientes de metal Eres más grande Sí Pero no más enorme Oh América del tamaño del instante Que pronuncio tu nombre hecho de docenas de nombres inventados Eres un cuerpo repleto de fiebres y maldiciones Te crees única Pero no eres única Eres todos a la vez Y nosotros somos contigo como tú con nosotros Pero no quieres escuchar y tapas tus oídos con águilas de niebla Enorme América de todos nosotros No hay puentes del tamaño del mar No hay gritos del tamaño de tu demencia Y tu odio hacia todos tus otros hijos Hacia la otra América a tu espalda Hacia esta nación de cordilleras que acaban en el mar y en el hielo Gran América nuestra y de nadie Piedra bendita y maldita Ruido de cuerpos que se mueven sin encontrarse nunca Ruido de trompetas que se quiebran en las altas paredes Ruido de ríos tragados por lagartos indóciles y vueltos a escupir Inmensa América de nadie y de todos Tuve que mirar y volver a mirar para convencerme de que lo que veía era cierto Que era la verdad sobre todas las cosas Que destruirnos era tu manera de amar a tus propios hijos Tuve que mirar el llanto y los brazos tendidos en el aire Tuve que mirar cien veces para convencerme de que habías enterrado tu cabeza en el apocalipsis del desierto Que nos habías encerrado como pequeños perros o pequeños pájaros o pequeñas serpientes Que habías escupido sobre tierra sagrada Y te habías negado a escuchar lo que el viento del sur tenía para decirte Tuve que convencerme de que lo habías olvidado todo La dignidad, la belleza del día, el nombre del cielo Hermosa Madre oscura que ya no sabes escuchar Tus propios gritos súbitos Ni los gritos de todos tus otros padres Es alma más extensa que tus praderas Oh Madre, Padre y Madre Del tamaño de todo lo perdido Oh América sin vida Como el cuerpo de un niño sobre un país de espanto Gracias Gracias Gracias, gracias Jorge Y ahora Oscar Moisés Tías Que va a leer un poema en inglés Hey, gracias por invitarme Y sí, voy a leer unos poemas Todos son en inglés So What should I start with? Actually, I'm going to set a timer Because I will Totally This first poem is called Birthday Candle Birthday Candle Ibn Azra says the moon is festivity The revealing of secrets Rules over peaches Just want to listen to Kai's peaches Let the clink of ice cubes announce me This new Polaroid Getting too close like Kawasi I'm offering grapes off the stem Rocking that Rainer Werner Fassbender Airport style On the tarmac One titty out It's really the Keanu sounds Been reading medieval poems Monks Horseback archery Being crowned coolest for the day Passing out by the river My paraclacitry on days are over But meat's frying And other street heightens Ibn Laban says Best time for an enema Is when the moon is in Libra Or Scorpio applying to benefics Increasing in light True sweet 16 Motorcycle rider Keanu Celebrities haven't talked like that in decades Ordered that new perfume With the controversial reputation Its defenders say it's sophisticated And unruly ripe This next one's called Coliseum Coliseum The whole sky reflected on windshields Want the world to turn on like that Attention toward quiet arrows Halo in the hand easing itself Into the tub There again in the shots of the dog Navigating the forest I love that the bird sounds are the wrong coast The realer somehow Yolatengo is actually so good here Towards the story but not necessarily into it Penultimate shot of osus By doorways watching The most hated in the family Dolphin eye of mine A coliseum is a circle This is my big day out Calendars from 1993 Can be reused in 2021 War time drag queen chant Debes dejar las tripas en el suelo A coliseum is a circle Edgar says underworld Descents are always about necessity A birth chart is a circle Writing this on Gina Rowland's 91st A nun tells me prayer Isn't something she does It's something she makes herself available to She tackles the problems of the world From a hidden place In candle magic class We learn that to make circles Is to claim a slice of reality Like a land deed That star that never touches the earth hovers The coliseum is a circle The sex poem It's called Deccan 34 Carnaval de San Miguel Cancelled only once during the war Large orchestras in the core of the city Further out sub-tets Further and further out Quartets Edge of town Two drums singing My mom humming in New York Famous bullet pierce One side of this cathedral Flew right through the other Humming helps when I'm anxious Austin says it's like Blade Runner Ibn Ezra mentions a man going home Dr. Olomi speaks of a man With tongs handling incense The Hayat al-Hakim describes a man With two bodies pointing If you ask me It's a life leaving the engine on That scene at Lake Erie So snowed out It all became negative space The itzmus is an artery Eight of cups on this pew Stranger than paradise Fall deep in love with tracing But don't hammer anything down Isn't that the sweet spot A theologian aims for? The itzmus Ficken initiation My poems Bus stops like this one With a sharpie on the bench I write down a secret rule That I learn over and over again Which is that air tastes different Everywhere you go So yeah And then Maybe I'll end with A draft I wrote this like Yesterday kind of And it's not finished But Maybe they're Yeah I don't know why It feels important to read The title is Hupojian Hupojian Nature tour in New Shmirna Chewing on Hercules Club Speaking of two fakes I once lost my passport While reading about Wittgenstein's two fake My aunt from El Sancudo laughed Slammed her two passports Into a drawer On walks with Dubouchet Salon stopped And joyously Pointed at every black flag He spotted The day I turned 27 Hupojian He said he'd pour down An urnful Subtitled Ocean It will be a very big book Adnan Also walking Paris Pondering a definition Of the soul Lumpy triangles Scribbled on the film ticket The first thing I learned to draw From my father Used to cover Every surface Freezing mountains Where giants live Dissolve shot transition The mountains of old Shmirna Becoming metaphysical beings Yes color Cool Thank you Muchas gracias Oscar Gracias Me encanta oír Todas estas diferentes idiomas Y que estamos aquí conectados físicamente Y también virtualmente ¿Verdad? Es de veras algo muy especial Quiero presentar a Roxana Méndez Hola Este poema Se titula Silencio No, no lo sabes Ni siquiera puedes imaginarlo No sabes que es hablarle a tu hijo de un país que no existe Mostrarle fotografías de 1920 Y jurar que es bello como entonces Y luego callar Callar por días o meses Hasta que vuelves a mentir Y juras otra vez que irán pronto Que aún es tiempo de volver Que hay tumbas que esperan por cerrarse Que hay un río del color de sus ojos Mirando una plaza vacía Que hay algo suyo allí Una casa La habitación o el desbande de una casa Algo Una migaja de algo Un charco con todo el cielo adentro Algo tan suyo como su nombre Y su forma de pronunciarlo Y tu niño te mira y calla Y ambos entran en el silencio Como se entra en un bosque Y pisan millones de hojas secas Y no Tú no lo sabes No podrías siquiera imaginarlo No puedes comprender Que todo un país cabe en una palabra Sea una sola imagen Y todos sus avistantes apenas siluetas Nombres Direcciones fallidas Por eso no puedes entender el tamaño de esta tristeza La envergadura enorme de esta amapola de sombra Alojada entre la garganta y el corazón Este frío que no se marcha nunca No puedes ni quieres entender lo que significa Ya no mirar atrás Porque atrás solo queda la muerte Gracias 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 Roxana Quiero presentarles a Vladimir Amay Buenas tardes Un gusto estar con ustedes El poema que les voy a compartir Se llama Hemos venido a olvidar Que la memoria se quema He seguido el rastro del jaguar herido Soy de un territorio apenas iluminado Por viejas ceremonias De palabras milenarias Para bocas Como oídos sordos Embriagados De vacío Respiran los hombres Ciegos caminan con ocho ojos En las manos De metal De concreto De vidrio Son sus entrañas Y aún sus lenguas llevan ceguera mayor En su saliva Destrozados por dentro No habrá sensontle Donde cante la mañana Mañana que sea sensontle Nos mentimos en el amor En el amor eterno El amor eterno Es solo un beso Cada vez más insuficiente En el odio Fornicamos Todos En el puño de la rabia Como en un nido de escorpiones Vivimos Y no me duele En el jaguar herido Voy dejando una sangre de bestia Y de hombre Y no me duele Es lo trágico Eso es lo genuino En esta tierra de mentiras Cada hombre se repite En mi silencio Aún el que dice ser el antiguo El heredero Ese es el cadáver Dos veces putrefacto De lo que hoy flotamos En este río de mierda En el que se ha convertido Nuestra historia Lengua antigua No importa Nacimos sordos Del corazón De la sangre Yo he venido a la ruina No me miren con esos ojos De mi muerte Porque nací de ellos Con ustedes Un día de leyenda De huesos enterrados Y de soles desechables Yo he venido del hambre A comer lo último Del emponzoñado maíz En esta tierra de pasos Sin sitio Ni ciudad Hijos somos De la víbora desterrada Me habla el abuelo Sentado en las ramas De una ceiba No tengo nada Que decirle Todo lo sangro Y dos He seguido el rastro Del jaguar herido Hasta su lecho mortuorio Una discoteca Gracias Gracias Pariams o vos ¿Y hay ojo? Tú Ok Ok Gracias Bueno Todos estos poemas Son tan impresionantes Y es increíble Escuchar Como este río De palabras Fue a leer Un poema Que Fue a leerlo Primero en inglés Y después En español Se llama en inglés A memory Of freedom Forgotten It comes Seeking The legitimacy Of history But even That feels Like a violence That is History Is narrative The need To break The plot Of itself The field Something like A field Is a plot A plot Is a demarcation I was running Some place Like a field And there she was Her hand At her waist We were Before language Language Was and was Not history She did not Hold the memory Of beating Before or after Body at ease Arms not akimbo But almost In a holding We were all there Golden Maybe insects In the grass You were running Into open space Even the sky Was different Than what I remembered Language already Happened But we were Before this language Our smells Did not matter Except they told Each other Who was there Scarcity Who invented That name Enclosure Before history Of enclosure Y esta traducion Es muy nueva Nueva Vamos a ver Un recuerdo De libertad Olvidada Viene buscando La legitimidad De la historia Pero eso también Se siente Como una violencia Es decir La historia Es una narrativa La necesidad De romper La trama De sí mismo El campo Algo así Como un campo Es una trama La trama Es una demarcación Estaba corriendo A algún lugar Como un campo Y ahí estaba Ella con su mano En su cintura Estábamos antes Del lenguaje El lenguaje Que era Y no era historia No guardaba El recuerdo De los latidos Ni antes No después Cuerpo a gusto Sus brazos No en jarres Sino casi En un brazo Todos estábamos ahí Dorados Tal vez Insectos En la hierba Estábamos corriendo En el espacio Abierto Aún en el cielo Era diferente Era diferente De lo que recuerda El lenguaje Ya pasó Pero estábamos Antes De este lenguaje Nuestros olores No importaban Excepto Que se decían Entre Quién estaba ahí Escasez Quién inventó Ese nombre Recinto Antes de la historia Te recinto Gracias Alex, you're me Le voy a leer Un poema En español Primero Y luego En inglés El puente Que nos une Dejé Gladiolas Rojas En el altar Patrón Santiago Apóstol Su caballo Está salpicado De lodo San Alejo Sus zapatos Están gastados Acompáñanos Y líbranos De todo mal Este puente Es largo Y destartalado Tablones Podridos Clavos oxidados Jimen A cada paso ¿Quién Construyó esto? Hemos tenido Que saltar Sobre todo Lo que se derrumbó No tengo Otra opción No puedo Parar Y preguntar Porque No puedo Descansar Hay gente Delante Y gente Detrás El camino De regreso Sería igual De largo Lo mejor Es seguir Debemos llegar Al otro lado Con cada paso Mi sombra Pierde color El agua oscura Ofrece mi rostro Y le digo Esta es mi única Y singular vida Otros ya están Presionando Detrás de mí Y otros se han Adelantado demasiado Cuando alguien se cae No puedo detenerme A ayudar Aunque algunos Se parecen A papá Pero más jóvenes Mamá Pero mezclada Con la cara De mi hija Un viejo amigo Que murió Hace mucho tiempo Patrón ¿Quién Nos salvará? Me convertiré En un pez Si me caigo Me despertará Me despertará De golpe El puente Que nos une I left Red gladiolas On the altar Patrón Santiago Apostol Your horse Is spattered With mud San Alejo Your shoes Are worn Acompáñanos Y libranos De todo mal The bridge Is long And rickety Rotten Planks Rusted Nails Moan Every step Who built this? We've had to leap Across all That collapsed I have no choice Can't stop To ask why Can't rest There are people In front of us And people Behind us The way back Would be just As long Best to keep going We must get To the other side Con cada paso Mi sombra Pierde color The dark water Offers my face And I say to it This is my one And only life Already Others are pressing up Behind me And others Have moved Too far ahead When someone Falls I cannot Stop to help Even though Some look like Papa But younger Mama But mixed With my daughter's face An old Friend Who died long ago Patron Who will save us Will I turn Into a fish If I fall Will I Be jolted Awake Gracias Y ahora Yvette Yvette Siegert Let's unmute you Hold on Hold on We gotta unmute you Ahora sí Hoy sí Disculpen si no me ven bien Estoy en un jardín En Brooklyn Y no tengo una buena conexión Pero creo que Que va a salir bien O sea Esperemos Pero qué orgullo Gracias por la poesía Qué música Qué honor estar aquí Con ustedes Les agradezco Por la invitación Para cerrar este recital Voy a leer un poema Que fue publicado Por la revista BOM En una selección De Daniel Flores Y Asencio Y aquí lo leo En la traducción Que el poeta Alberto López Serrano Preparó el año pasado Se llama Antigüedad Tardía Late Antiquity Por Ivette Siegert A las cariátides Y atlantes De mi último siglo Morazán Abesta Minerva Danae Norma Parma Almazóchil Mamalucas Llamada Lucrecia Leda Tu hija Helen Tu hija Filónoe Rodas Héctor Salve América Zenón Elia tu hermana Ulises Iclea Augusto Anticlea Marco Antonio Y a ti tío A ti te llamaré Marco Antonio El joven Yo canto sus nombres Los coloco junto A las ruinas de la casa Que perdimos Sus brújulas Y comales Y diplomas El pesado cofre Para llevar dinero A la ciudad La sombrilla De mi bisabuela Sus sombreros Su cabello Los corazones Que mi abuelo Guardaba en formalina Los huesos del cráneo Las latinas Las gramáticas griegas Marcados por el pulgar Los glosarios De filosofía Neoplatónica La septuaginta Anotada El canto general Los rosarios Retirados Los panfletos Revolucionarios La percha La percha La percha del oro El sextante viejo Los machetes Las historias Encuadernadas En cuero Los diccionarios Médicos Los diccionarios De español Los roque Los lars Los alarrué Que Lucas Llamada Lucrecia Jamás sabía leer En la cruel lexicografía De aquella época Inabundante Y los puros Que ella hacía La madera Que tallaba Los geranios Rojo Tinta Que plantaba Los dibujos De mi madre Sus pájaros De colas turquesas Con dorso rojizo Los espirales Y espirales De ganchillo Las alfombras Los baños El alora ciprés El aceite De zapullulo La mesa de comedor Para veinte Las sillas Para niños pequeños Las sillas Para niños En crecimiento Las sillas La silla Alcolchada Para Lucas Llamada Lucrecia La silla Reposabrazos Para Marco Antonio No para ti El más joven Las sillas Más suaves Para visitantes La caja Del radio Las zapatillas Los tenedores Y cucharas La escasez De cuchillos Los lápices Las plumas La propagación De la sábila Y los geranios Los periódicos Radicales Los informes Del forense Las sandalias Manchadas De huellas Los vestidos Las blusas De satén Los pantalones Los calcetines Los delantales Flotando en la línea Como ángeles Flotando varados La bañera El jabón El jabón casero Los arcillos Los arcillos En el alféizar De la ventana La puerta de entrada La puerta de atrás Las rocas de lava Que las mantenían abiertas Las ventanas El techo Los himnos Las canciones Sobre el clima La internacional La canción Luna lunera Cascavelera El salmo 23 El salmo 91 El salmo Del que habita El albrío Del altísimo El ave maría Las columnas De hércules El atlas inútil De mundos Anticuados Sus pedestales Pesados Con cestas Con camote Con mangos Con lingotes Con canela Con palomas Como deberíamos Excavar Como deberíamos Ordenar Las piezas De tu arqueología De tus manos De la luz Del sol En tus habitaciones De tus cuadernos De tu arte Tal vez norma De pie Parma De pie Danae Sosteniéndose Los brazos Alma Xochil Todos ustedes Abrazándose Vesta que estaba rota Zenón También roto Elia Y Leda en marcha Y también Helen Que huyó de la guerra Y Marco Antonio Que construyó la casa Y Lucas Llamada Lucrecia Que atendió la casa Y tú Que sostuviste Los arcos Sostuviste el concreto Sostuviste las ventanas Sostuviste las puertas Las columnas Los pisos El ciprés El pájaro turquesa Todo se ha ido ya Todo se quemó Todo Una y otra vez Gracias Bueno Esa ha sido Nuestra tarde Poética Hemos terminado Un poco antes De la hora No sé si Quisieran hacer Unos comentarios Alguien quiere Las preguntas Aprovechando que Tenemos a Poetas En el cuarto Y virtualmente Se pueden pasar Aquí a la CIA Hacer un comentario O una pregunta Alguien quisiera Les quiero Mostrar Al Al público Que nos está Viendo Virtualmente Que estamos En La biblioteca Del museo De arte Y que Este es nuestro Público Que nos ha estado Escuchando Alguien quisiera Hacer un comentario Una pregunta Quiere leer Un boema Y en el mundo Virtual También Alberto ¿No quieres Leer un poema? Sheila ¿No quieres Leer un poema? Vaya pues Sí Representación Hondureña A ver A ver Aquí sí Tenemos Alguien Vaya Qué bueno Oh my god My room Is a mess Oh Go ahead Ok Ok Es una Poesía Corta Que le Es Mi nombre Es Ginette González Benavides La escribí Por mi Abuela Yo soy Nueva York Pero Tengo mi familia Aquí Lo visito Siempre Ok Apapacho Juliana I imagine You Like I imagine A lost Love Awash In Heartbreak I think Of running My hands Through Your hair Straight And negro Our souls Have a divine Connection That resonates Deep within The roots Of my Scalp A braid Chained By your Brown And worn Knuckles Weaving Café In my Curls Pouring down To my Left Shoulder My heart Is open Like Hasmeen That blossomed In your Beds In the Sweet Morazan Winds Caressing My skin Unapapacho Of yours Is what I long For Until the Day we Meet To Visienta Alguien Mas Sheila Are you Going to Read Sure Can you Hear Me Yep Let me Put You Let me Pin You Yeah I'm On Like The Oldest Computer In The World And Wow What A wreck My Room Is And What A wreck I Am Oh My God Whatever I Was Hiding Eating Tostitos No Se Como Decidieron Leer In 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 Español Yo Nunca Se Y Quietly Soy Media Salvadoreño Para Que Para Que Lo Sepan Mi Mamá Nunca Le Gusta Hablar De Eso Porque You Know Cómo Cómo Llaman Soccer War Hundred Hours War One Of Those Things M Eran Pugitivos De Algo Y Actúan Así Siempre So Voy A Leer De Mi Mamá Sangre al Hospital Sangre al Hospital Blood to the Hospital Sangre al hospital. Madre en la soledad, escupiendo sangre, soledad más madre en el hospital. Soledad más sola, no le hacen ni madre en el hospital donde murió padre. Dad, dad, dad. Madre en la oscuridad, al hospital del padre, en medio de la noche, sangre al hospital. Madre en la noche, al hospital de sangre, escupiendo padre en la oscuridad. Dad, dad. Dad. That's it. It's awesome to see you guys do this. I hope Juan Dero has figured it out. They never do, but I hope they do. This is awesome. No son ni las cinco, ¿qué? ¿Quién más se anima? ¿Alguien más? A ver. Alberto. Ay, Alberto. Vaya, vaya. Bueno, gracias. Gracias por el espacio. Primero quiero agradecer a Ivette por considerar la traducción de su poema que hicimos hace un año más o menos para el encuentro de poesía de San Salvador. Muchas gracias. Un honor. Bueno, estoy en la casa de Salazaruegos, justamente, que menciona también ahí en el poema, en San Salvador. Este poema dice así. Veinticuatro caballos corren sobre tu espalda. Algunos se desbocan. Algunos se desbocan, te rompen las costillas, se agulla la trompeta que puya a sus caderas. Y creíste que el pienso les calmaría el trote. Golpean sus hijares, duro, uno contra todos. Tu piel resiste apenas la bulla de los cascos. Algunos han piafado canciones suaves, lentas, y han mordido tus venas y el aire de tu cuello, mientras sueña tu oído, un azul sorprendido. Patean tus costillas de nuevo cada día. Veinticuatro caballos corren sobre tu espalda. Ninguno quedará después del arrebato. Uno tras otro van desgranando tu espina. Uno tras otro pesan y caes contra el piso. Uno tras otro a diario regresan y te montan. Se asoman a tus hombros y te escupen los ojos y drenan con sus lenguas los besos que no diste. Alguna noche verde, aquella noche verde. Los caballos dormían y la ciudad dormía. Pasan, pesan y pisan, te rompen las costillas. Se agulla la trompeta que troncha sus caderas. Uno tras otro irán cayendo sobre el lodo de besos y costillas. El último caballo, abajo, te dirá que subas, que estás listo. Muchas gracias. Bueno, último chance. Ya no, nadie más. Preguntas, comentarios, cerramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!